Está Débora apañando, cosechando la lechuga para el mercado, ahí está, lo va a sacar lo sequito, vamos Débora ahí, ponle después a un lado, ahí está, bróster también de paso está comiéndose hierbita, ahí está, ya está, está limpia. Ahí está, la cosecha de lechuga aquí, mira, aquí también están los niños, mira, en la cosecha de lechuga están los niños también ahí, sigue cosechando, a ver más, más, aquí, aquí este grande Débora, ahí, ahí esos grandes, esto, esto, es ese de ahí, sí, sí es, no ese es muy chico, ya vamos ahí. Tú puedes, Débora, tú puedes, ahí está, ahí está, sí, está bien, está bien, ahí está, sí, ahí está, Débora está cosechando la lechuga. Ahí está, ahí está, ahí está, sácale la pajita, ahí lo va a sacar la pajita, ahí quedó el tronco, ¿no? Sí, quedó. Quedó el tronco, a ver, explícanos, ¿qué lo va a sacar? Voy a sacarle la pajita, a ver, vamos. Entonces, le hemos sacado este tronco, cuando se está saliendo la lechicita, le hemos sacado esto para que, también esto, para que quede limpísimo. Ya, a ver, ponle ahí, ponle, siga cosechando. Ahí está. Ahí, ahí está bien. Ya. Vamos, ahí, 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 ese es grande, sí, sí, ese es grande, ese es. No, no sé nada, mira. Sabe, 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 sabe. Ahí, Débora cosechando la lechuga. ¿Lo hiciste? ¿Nada? Ah, a ver, alguien lo sacó chiquitita nomás creo. Uy, ya, ya lo fallaste, eso, ya no vale. Esto, esto, Débora. Se falló, ya, ya, para el bróster. El de acá, el de acá, este está bonito. Está bonito Lo que tienes que agarrar de la raíz bonito No, el otro, el otro Eso, eso Ahí está, ya Métela Ahí, ahí Ahí está Hasta el bróster está cosechando también Está ayudando a comer la lechuga Mucha lechuga, dice Ahí está, salió, ¿no? Ahí está, ve Límpial, límpial Todo lo seco Guau, mira ¿Qué ha pasado con esta lechuga? Sácale, sácale lo que no vale A ver, a ver Sí, lo sacas Toda ahí está eso Toma bróstercita Es macho Y se dice en el bróstercita el bróster Sí, está bien Sácale esa hoja también Ahí está, ¿ves? Quedó bien Ahora sí, guárdala ya Quedó bien, Débora Ya vamos Sigue, sigue cosechando, Débora Sácalo Sí, sí Ahí va cosechando, Débora ¿Cómo se siente cosechar? Ah, sí se siente bonita Pero más se siente bonita Porque sale bien Ahí está, ¿ves? Salió bien, ¿no? Sí, sí salió bien Casi, casi lo rompo igualito que el otro Casi, pero Tuvimos la oportunidad Bonito Allá están cargando, ¿ves? Allá están cargando ya la lechuga Están llevando a la camioneta ahí ¿Lo ves? Acá, ¿ves? Ahí está, a ver, sigue amontonando Ahí está, ese de ahí Sí, sí Ahí está, ¿ves? Bonito Ahí está Ahí está Se ve hermoso Y el broster también Sigue comiendo ahí el broster Su lechuga ¿Ves? Ya, despídete, Débora Pero más otra vez Seguir sacando Ya, ¿ves? Ahí Espero que haya un lechuga Para el video Ah Porque cuando me salió uno mal A ver, hay uno que te salga bien Tu capita Este, este, este ¿Cuál? ¿Este? Sí, sí ¿Este? Ahí está Ahí está, ¿ves? Sí Estaba chiquito el broster Así ya creció bastante Ay, así cuando la trajiste Es un día La chagrada Estaba chiquitito el chiquitito Y ya creció el broster Y ya está grandecito el broster ¿No? Está que coma, mira Está comiendo hierbitas ¿Ves? Mira cómo lo acomoda Bonito La cosecha de De lechugas Aquí, ve Aquí, Débora Sí ¿Este? Sí No, no, eso no Es Es Sí, me salió No me salió Digamos que estoy aprendiendo Nunca lo he hecho Ah, Débora está aprendiendo A cosechar la lechuga Aprendiendo con Débora Ay, Débora Mira Toma Ahí está Está la tortis Comiendo su lechuga Mira Ahí está, ¿ves? Comiendo su lechuga La tortis Excelente Mira Esta tortis Primera vez que come de mi mano Sí, ¿no? No, no es Ahí está Débora Haciendo la comida A sus tortis La tortis A su lechuga Ah Respira fuerte Pones tu mano Se siente Uy Se asusta No lo mueves ahí No hay idea Ya que me puede masticar A mí Me duele Masticar su lechuga Y se asusta A mi leves Come bonito, ¿no? Mira Bastante Está comiendo Bastante Está comiendo Ah, le hace sonar Todavía Saca su lengüita Mira Así como la tortis Así como la tortuga De tierra Mira Está limpia también Su boquita No, te vas a caer Ahí está Gracias